Nominadas, nominado, el nombre que diré es del segundo habitante, del segundo nominado, que vuelve con sus compañeros. Por decisión del público, quien se suma a Rome, quien regresa a la casa de los famosos, quien sigue ese camino rumbo al premio de los 200 mil dólares. ¡Eres tú! Quien permanece hoy en la casa de los famosos ¡Eres tú! ¡Maripini! ¡Ay, Dios mío! ¡Felicidades! ¡Te quiero! ¡Besitos! Ya nos vamos a entrar, ¿no? ¡Por fin, Dios mío! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No hay que soportarlo. Vente, melaza, que tú no eres igual que los demás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.